hoy la he tenido sin abriguito porque hace muy buen día ves que la herida está un poquito abultada pero es normal es chico déjala es que le tiene que ir absorbiendo el líquido que le haya ido saliendo de la operación y nada que está muy contenta ves está muy bien la piquita ha comido súper bien ahora ya le voy a dar la cena las tetillas cada vez mejor allá eres bonita eres bonita raya es mi chiquinina qué es mi chiquinina oye no déjala oh 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 oh